Y vamos a continuar con estos temas estupendos que aporta para este concierto Jimmy Gutiérrez, adelante Con mucho cariño para ustedes, esta canción clásica mía también obviamente de autoría Se llama Vives en Mí Para los enamorados Los que todavía recuerdan esos amores Que se quedaron por allí Te abrí las puertas de mi corazón Para que entraras, lo hiciste y te quedaste Te llevo en mí, como a mi sombra Mi corazón por nada de él quiere apartarte Te pienso mucho, pues tú vives en mí Eres el motivo sagrado de mis sueños Aquellos besos y esas caricias Él me ha dejado más que huella un gran recuerdo Fue muy bonito aquel amor que un día nos dimos Y que por cosas del destino se acabó Aunque me olvide yo jamás podré olvidarte Siempre irás tú reinando aquí en mi corazón Aunque me olvide yo jamás podré olvidarte Siempre irás tú reinando aquí en mi corazón Vives en mí, vives en mí, vivir en mí Porque lo tendría que negar Vives en mí, vives en mí, vivir en mí Nada ni nadie te podrá sacar Ay, mi vida Ay, mi vida Tú me dejaste marcado el corazón Marca de amor que no podrá borrarse Pasarán días y también años Y mi pasión por siempre será recordarte Esos detalles que en lindos días pedí De mí conservan ternura y lealtad Sinceridad, mucho respeto Como el que encuentras hoy en día en mi amistad Fue muy bonito aquel amor que un día nos dimos Y que por cosas del destino se acabó Aunque me olvide yo jamás podré olvidarte Siempre irás tú reinando aquí en mi corazón Aunque me olvide yo jamás podré olvidarte Siempre irás tú reinando aquí en mi corazón Vives en mí, vives en mí, vivir en mí Porque lo tendría que negar Vives en mí, vives en mí, vivir en mí Nada ni nadie te podrá sacar Vives en mí, vives en mí, vivir en mí Porque lo tendría que negar Vives en mí, vives en mí, vivir en mí Nada ni nadie te podrá sacar